Rendido cayó Julio González por ese banquetazo de comida japonesa que se aventó. Sí, pues mira, ya está aquí, se aventó los dos rollos, no esperó uno, dos. Rendido cayó, así queda Julio González. Así queda, Félix, pero nosotros tenemos algo que decir, Félix. A ver, cuéntame. Tenemos que hablar nosotros nada más y nada menos que, pues, de Héctor Banda. A lo mejor usted lo anda identificando por ahí. Héctor Banda es un fotógrafo muy importante de Mexicali que se ha destacado mucho y es un señor que retrata no solo a la gente bonita, las bodas y los bautizos, también retrata la realidad cultural de Baja California, de Mexicali, de la zona fronteriza y de los cholos. Así que vamos a ver este interesante reportaje que realizamos en la ciudad de Mexicali, en el centro, con Héctor Banda, fotógrafo profesional. Vamos a verlo. Las imágenes de Héctor Banda, un artista muy Mexicali, testigo que repasa creativamente los eternos temas, la belleza, el erotismo, pero además un escultor con óptica, con conceptos sociales como frontera, barrio, cholismo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor Banda, soy fotógrafo profesional, periodista. Los tópicos que manejo a lo largo ya de estos 20 años han sido la migración y la frontera y la dignificación de los grupos vulnerables de la sociedad. Y lo mío es simplemente retratar la realidad de lo que estamos viviendo, en este caso la frontera norte de nuestro país, ponerle en el ojo del huracán, en el ojo público lo que está sucediendo. Tengo un proyecto llamado Barrio Frontera, donde retrato y dignifico a la cultura del cholismo precisamente como eso, como cultura y como identidad. Había que contar historias, historias del cholismo, del cholismo cultural. Aquí estamos hablando de Ciudad Fronteriza, el cholismo es eso, es parte de nuestra comunidad, del matiz cultural que tiene México y hay que ser respetables de todo este tipo de identidades. Me tomé a la labor de monitorear las historias de estas personas, de estar muy cerca de ellos, de hecho muchos se han convertido en grandes amigos míos. Tenía que estar seguro de que estas personas fueran personas de bien. Y yo creo que vale la pena dignificarlos y ponerlos y posicionarlos en el ojo público, porque son gente digna, son gente merecedora de respeto y de dignidad. Héctor Banda, un pincel, una lente, su lienzo, la mente de sus seguidores. Banda, fotografía y sociedad. Todavía hace falta tener más apertura, que las instituciones entiendan que también el arte erótico y el desnudo de arte, pues es una manifestación artística que está al alcance incluso de menores de edad, porque mis desnudos no rayan en la vulgaridad y no rayan en la ofensa. Pero pues al final de cuentas institucionalmente nos hace falta mucho por entender esa parte. Mi trabajo radica mucho en eso, en dignificar, en ayudar, en el altruismo, en sacar tópicos que para la gente pueden ser incómodos, pero que al final de cuentas estos tópicos tienen algo que contar y algo que reflejar. Instagram y Facebook, estoy como Héctor Banda Fotografía en ambos espacios, ahí me pueden encontrar, o como Barrio Frontera en Facebook. Muchísimas gracias a ti, Félix Castillo, muchísimas gracias a tu canal, y pues aquí estamos echándole ganas y para adelante. Imágenes, Q Productions. Postproducción, Roberto Valentín Vuelna Ochoa. Yo soy Félix Castillo, Televisa Californias, que nos acerca a las imágenes de Héctor Banda.